¿Qué le gusta la mancha, no? ¿Qué dice? ¿Qué le gusta la mancha, no? ¿Qué le gusta la mancha? ¿Qué le gusta la mancha, no? 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 ¿Qué le Te regalo mis manos, mis párpados ángeles, el beso más profundo, el que se ahoga en un premio. Te regalo un otoño, un teatro de julio, un rayo de ilusiones, un corazón antestudo. ¿Cómo dicen? La rosa que me da, ese sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de maravilloso. Yo soy satélite, tú eres un universo de agua mineral, un espacio de luz que se ordena hasta allá. La rosa que me da, ese sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de maravilloso. Yo soy satélite, tú eres un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú hallar. La rosa que me da, ese sueño de mi soledad, un eclipse de maravilloso. Mi, 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 mi ¡Bien! 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 ¡Borico! ¡Estamos entiendo! Ok ¡Mueve la danza! ¡Bien! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Ya! Wow I'd like to sing my song again mechanism It is really hot Thank you mommy ¡Venga, mamá, baby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!